Música Primero me dieron alas, ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda el puertal Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacá ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacá a Colima Yo traigo entre ceja y ceja, y no hay fe, y hay niña Los caldos son finos, y las muchachas bonitas Yo no soy Juan Colorado, pero no hay fe, y hay niña Estrojando mi vida, yo no soy la mezcla Yo no soy de Michoacá a Colima A la infancia que caiga, caerán muchos días ya Me saquearon de Tirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Nomás vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por uno de los traidores Yo veo un fracaso en Uybapa También mi linda borrada El sueño allá por Zaguayo Yo soy rasco efectivo Pronto les daré su pago Yo no soy de Michoacá a Colima Y me borraré su pago Y me borraré su pago Yo no soy de Michoacá a Colima Y me borraré su pago En la infancia que caiga, caerán muchos días ya Ahí quedamos bueno con la gente